No os lo vais a creer, pero debajo de esas rocas, velo a la Cobra Namasté. No os asustéis, es una vieja vida. Soy la Cobra Namasté. Haced mi postura para ser tan flexibles como yo. Mi postura es muy sencilla. Tomaos sobre la tipa con la frente del suelo. Poned las manos a los lados de los hombros. Siente tu respiración y tomando aire, presiona con las manos en el suelo y le da el aire en el pecho de bebé. Suelta el aire por la boca entre los dientes, escuchando el sonido de la Cobra. Descansa de nuevo, poniendo la frente del suelo y repite lo al menos cinco veces. No tengas prisa, desespai. Nuestra casa está por allí, cerca de aquel panal de abejas. Ya lo tenemos chicos, estamos muy cerca. Mirad, de aquel panal sale la abeja mantra. Vamos a relajarnos amigos. Os voy a enseñar.